buenos días vamos a empezar ahora a las 10 y 30 yo no estoy allí pero estoy aquí en sus computadoras y ustedes pueden escuchar y escribir si pueden también escribir en el chat box así como ustedes saben, algunos días por el año, debería empezar con el tiempo en este modo en ester de que tenga un gran charme, porque yo he tenido una charla de otros así que ustedes deben estar con el PC, deben abrir YouTube y si puede ser posible Es muy importante que ustedes pueden escribir en la chatbox. Ustedes pueden usar Google para logro en YouTube. O si ustedes tienen su cuenta en YouTube. Es muy importante que ustedes escriban en la chatbox. Así que ustedes pueden escribir en la chatbox. Vamos a empezar. Ustedes que tienen el libro Pasiones 1. Ustedes están estudiando la comida. La comida sana. Entonces, ustedes hoy van a escribir un poquito sobre la comida sana. I dag skal dere skrive litt om sun mat. Dere skal skrive fem setninger om sun mat. Og her, sier 30, har dere noen eksempler av setninger dere kan skrive. For eksempel. No debes desayunar dulces. Du må ikke spise godteri til frokost. Puedes almorzar verdure. Dere. Du kan ha grundsäker til lunch. Dere skal bruke det som står her. Dere skal skrive fem setninger. Dere skal begynna å skrive i chatboxen. Og jeg skal se. A dere jorde. Scriv. Dere har bukas i etretti. Og jeg skal se i chatboxen. A dere skrive. Fem setninger. Med det te har. Bakad. Lass personer som har søtettinger passione 2. Eller du kan si to løsene. Du kan. Du kan. Forstidig. Forre. 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 Jeg skal. Forre. Forre. Ustedes han leído un texto en casa hasta los 28. Ustedes van a escribir cinco frases sobre esto que está aquí. Ustedes van a escribir un hermano que salió de casa para vivir solo. ¿A qué edad es común salir de casa para vivir solo en Noruega? En Noruega es común salir de casa para vivir solo cuando una persona tiene 22 años. Ustedes van a escribir cinco frases sobre esto. Y también tenemos un gato que tiene un gato que tiene un gato que tiene un gato. Ustedes van a escribir un gato que tiene un gato. Ustedes van a escribir un gato. Du skal skrive, du skal fortsette med Futurum, Fremtid. Y el futuro que tú vas a ir a caminar. Tú vas a estudiar. Yo voy a estudiar. Y tú vas a estudiar. Y tú vas a escribir en chatbox. Tres setningar. Por este modo. Yo voy a estudiar. Mi amigo va a caminar. Mi mamá va a cocinar la cena. Så du skal skrive setningar akkurat som det som du gjorde i forrige gang. Det er veldig viktig at alle sammen skal jobbe med verbene på spansk. Så, jag bare venter på att Unibook ska åpna. Men du, el muchacho que está trabajando con ganas, gutten som jobbar med ganas, ser de for pasiones. Du skal skrive tre setningar med det, med que vas a ser. Akkurat som du gjorde i forrige gang. Yo voy a estudiar con amigos. Yo voy a jugar el balancéster. Skriv i chatboxen, dere. Det er veldig viktig for min del, at jeg har bevisst at timmen begynte precis, og at alle sammen var med. Og det er bare i noen få minuter. Så, jeg skal gjenta hva alle sammen skal gjøre. Vg. 1. Ustedes bør skrive fraser sobre la comida sana. Ustedes bør utiliserer la pagina 30, si er 30, og dere skal bruke dette her som eksempel for å skrive setninger. Fem setninger. Skriv i chatboxen, slik at jeg får se. Pasjon 2. Ustedes, en la pagina 26, tienen este texto aquí, en casa hasta los 28. Ustedes van a escribir 5 frases, y ustedes van a utilizar estas preguntas aquí. Tienes hermanos o algún amigo que ya salió de casa para vivir solo. Crees que hay alguna diferent, dere skal skrive fem setninger om dette her. I tu, el chico que trabaja con ganas, tu vas a escribir 5 frases. Skriv i chatboxen, det er veldig viktig for min del, fordi da har jeg det som heter timestamps, og det skal stå timestamps, det skal stå at dere har vært med i timen, og at jeg begynte timen precis klockan 10.30, selv om jeg ikke var der fysisk. Men jeg kommer, jeg kommer snart. Hvis dere har sett at jeg har gått forby i kantine, det betyder at jeg må ta en tur til toalettet og vaske ansikt og skifte klær. Og da kommer jeg inn til klasserommet. Jeg ser ikke noen om det. Sa det. For eksempelvis, kjer og den til palen. Gå innkог til ekselm. Jeg vil side med å gjøre en tråk. Skriv i kj. Skriv i. Skriv i kj. Skriv i kj. Skriv i kj. Skriv i. Voy a escribir un ejemplo. 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 Pasión por la familia. Pasión por la familia. Yo tengo un hermano que vive solo. Yo creo que es bueno para la familia cuando los hijos viven en casa. Yo creo que es importante para la familia cuando los hijos viven en casa. Paso ganas un pleg. Frases con el futuro. Yo voy a estudiar mucho hoy. Ya estoy estudiando mi vida. Por ejemplo. Ok. Aquí está todo lo que ustedes van a hacer. Ok. 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 Gracias. Gracias.